El tiempo presente en español. Tiempo presente. Verbos irregulares con cambio de raíz de E a IE. Video número 22. Querer. To want. Yo quiero. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. Nosotros, nosotras queremos. Vosotros, vosotras queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Yo quiero ser doctora. Recomendar. To recommend. Yo recomiendo. Tú recomiendas. Él, ella, usted recomienda. Nosotros, nosotras recomendamos. Vosotros, vosotras recomendáis. Ellos, ellas, ustedes recomiendan. Yo te recomiendo que dejes de fumar. Recomenzar. To recommend. Yo recomienzo. Tú recomienzas. Él, ella, usted recomienza. Nosotros, nosotras, recomenzamos. Vosotros, vosotras, recomenzáis. Ellos, ellas, ustedes recomienzan. Yo recomienzo mis estudios de medicina. Referir. To refer to. Yo refiero. Tú refieres. Él, ella, usted refiere. Nosotros, nosotras referimos. Vosotros, vosotros, vosotras referís. Ellos, ellas, ustedes refieren. El doctor refiere el paciente a un especialista. Referirse. Referirse. To refer to. Yo me refiero. Tú te refieres. Él, ella, usted se refiere. Nosotros, nosotras nos referimos. Vosotros, vosotras os referís. Ellos, ellos, ellas, ustedes se refieren. Yo me refiero a mis amigos de infancia. Regar. To order. Yo riego. Tú riegas. Él, ella, usted riega. Nosotros, nosotras regamos. Vosotros, vosotras regáis. Ellos, ellas, ustedes riegan. Mi mamá riega las plantas. Reventar. To burst. Yo reviento. Tú revientas. Él, ella, usted revienta. Nosotros, nosotras reventamos. Vosotros, vosotras reventáis. Ellos, ellas, ustedes revientan. Pedro siempre revienta los globos. Sembrar. Sembrar. To sow. Yo siembro. Tú siembras. Él, ella, usted siembra. Nosotros, nosotras sembramos. Vosotros, vosotras sembráis. Ellos, ellas, ustedes siembran. Nosotros sembramos fríjoles en nuestra finca. Sentar. To sit. Yo siento. Tú sientas. Él, ella, usted sienta. Nosotros, nosotras sentamos. Vosotros, vosotras sentáis. Ellos, ellas, ustedes sientan. Juan sienta al niño en su pierna. Sentarse. To sit. Yo me siento. Tú te sientas. Él, ella, usted se sienta. Nosotros, nosotras nos sentamos. Vosotros, vosotras os sentáis. Ellos, ellas, ustedes se sientan. Yo me siento a ver el partido de fútbol. Sentir. To feel. Yo siento. Tú sientes. Él, ella, usted siente. Nosotros, nosotras sentimos. Vosotros, vosotras sentís. Ellos, ellas, ustedes sienten. Ellos no sienten mucho frío. Sugerir. Tú sugerir. Tú sugerir. Tú sugerir. Tú sugieres. Él, ella, usted sugiere. Nosotros, nosotras sugerimos. Vosotros, vosotras sugerís. Ellos, ellas, ustedes sugieren. Yo te sugiero que compres un carro nuevo. Temblar. Tropezar. Yo tiemblo. Yo tiemblo. Tú tiemblas. Él, ella, usted tiembla. Nosotros, nosotras temblamos. Vosotros, vosotras tembláis. Ellos, ellas, ustedes tiemblan. Vosotros tembláis cuando hace frío. Tropezar. To trip. Yo tropiezo. Tú tropiezas. Él, ella, usted tropieza. Nosotros, nosotras tropezamos. Vosotros, vosotras tropezáis. Ellos, ellas, ustedes tropiezan. Ese chico tropieza con mucha frecuencia. Tiempo presente. El tiempo presente en español.